Música Lunes de la semana 34 del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantado los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba ahí dos moneditas y dijo, Yo les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La caridad no siempre es fácil, sobre todo en tiempos de escasez. La crisis económica afecta a todos, pero es claro que a unos más que a otros. Y suele pasar que los más afectados conforman la mayoría, mientras una minoría acumula la riqueza. Así era también en épocas de Jesús. Y con el pasaje de la viuda, Jesús enseña cómo debe ser el ejercicio de la caridad. La fe de esta mujer, manifestada en su desprendimiento, es ejemplar. Porque cuando la fe llega a tocar el bolsillo, y lo toca hasta tal extremo que el creyente se quita de la boca lo que da, entonces no cabe la menor duda de que la fe de esta persona es tan enorme que está por encima incluso de la propia subsistencia. Pero este breve relato hay algo que hace pensar mucho. Jesús enseña cómo debe ser el ejercicio de la caridad. No exige sólo a los que tienen para dar y compartir, sino que con la figura de la viuda que comparte de lo poco que tiene y necesita para su sustento. Jesús invita incluso a los que poco o nada tienen a compartir, pues en el ejercicio de la caridad no sólo se comparte bienes, sino también el tiempo, los valores, la vida misma, y eso estamos todos invitados por el Evangelio. Cuando se trata de los donativos a la religión representada en el templo, lo que interesa no es la cantidad que se da, sino la generosidad con que se da. Porque la religión, el templo, la iglesia, no es una empresa cuyo éxito se mide por las ganancias y la acumulación de capital, sino que es un sacramento, es decir, un símbolo, que debe centrar nuestra atención y nuestras aspiraciones, no en el interés, sino en el desinterés, o sea, en la generosidad y el desprendimiento. Los donativos religiosos de los ricos tienen un peligro, a saber, que mediante tales donativos pueden tranquilizar sus conciencias, es decir, pueden pretender que la caridad con Dios, que no necesite ninguna caridad, borre y tape las negras manchas de la injusticia con el prójimo, que sí necesita que se haga justicia. No importa la caridad. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. No es la cantidad de lo que damos, sino el amor con que lo damos. A veces apreciamos más un regalo pequeño que nos hace una persona, que uno más costoso que nos hace otra, porque reconocemos la actitud con que se nos ha hecho. La buena mujer dio poco, pero lo dio con humildad y amor. Y además dio todo lo que tenía, no lo que le sobraba. Mereció la alabanza de Jesús. Aunque no sepamos su nombre, su gesto está en el Evangelio, y ha sido conocido por todas las generaciones. Y si no estuviera en el Evangelio, Dios sí la conoce y aplaude su amor. Dios se nos ha dado totalmente. Finalmente, nos ha enviado su Hijo, que ha entregado a todos, y que se nos sigue ofreciendo como alimento en la Eucaristía. Al final de una jornada, al hacer nuestro examen de conciencia, podemos decir que hemos sido generosos, que hemos echado nuestras dos monedas o dos moneditas para el bien común. Más aún, nos hemos dado a nosotros mismos. ¿Ponemos nuestras cualidades y talentos a disposición de la comunidad, de la familia, de la sociedad, o nos reservamos por pereza e interés? No todos tienen grandes dones, pero es generoso el que da lo poco que tiene, no el que tiene mucho y da lo que le sobra. ¿Hemos echado una mano para ayudar a otros? Nadie se ha dado cuenta ni nos ha aplaudido, pero Dios sí lo ha visto y lo ha sonreído. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.